Estamos aquí con la hinchada del mono, toda la familia ha venido a una barra Aquí está la mamá, unas palabras para el mono Uy monito, toda la suerte del mundo y las bendiciones para ti y para Pinky Sé que van a dejar el nombre del Perú super alto, buena suerte Y aquí seguimos con las hinchadas para todos los pilotos peruanos A ver, come una barra, una barra chicos Aquí estamos con la hija, unas palabras para tu papá Nada, que toda la suerte del mundo y que la meta se satea hoy y que si van a llegar de todas maneras Liso, otra barra, otra barra Aquí estamos con la esposa de México Mayer, a ver, unas palabras para su esposo Suerte amorcito, tú puedes Y la barra, y la barra ¡Vamos Erick! ¡140! ¡140! Y acá está la mamá